¿Qué tal hoy a las 11? Durante el día es candidato político, por las noches actor porno. Le diremos por qué lo hace. Además, por qué aumentaron los crímenes violentos y qué vínculos tienen con la mafia mexicana y por qué tantas demandas por abuso policial. Esto de más a las 11.